¿Alguna de las has escuchado el término STEM? Este hace referencia a las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas. ¿Y sabías que en la CEDE Medellín tenemos un aula STEM? Sí, contamos con un espacio para la co-creación, la exploración y la experimentación mediante recursos y herramientas que impulsen el aprendizaje basado en proyectos y problemas. El aula STEM ubicada en nuestra Facultad de Minas, que lleva por el nombre Sony Jiménez, una de nuestras egresadas más destacadas, de la cual les hablamos hace muy poco. Es un espacio para toda nuestra comunidad y para el público externo. Todos son bienvenidos. Y les tenemos un secreto, tienen las mejores herramientas para que puedan llevar a cabo todos sus proyectos. Pronto les invitaremos a conocer el aula STEM Sony Jiménez. Y así hacer de este un espacio para todos y todas.